La pena sea que el Departamento de la Unión realizó la detención de un hombre por el delito de exportación ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas. Nuestro periodista El Virgiro nos tiene el informe. Durante un patrullaje en la zona centro de San Alejo La Unión, se interviene al señor Cástulo Hernández Salvador, de 45 años de edad, quien portaba una pistola 9mm Tauros sin la documentación de ella. Esta detención se dio ayer a las 22 horas en el municipio de San Alejo, de acá a la jurisdicción. Se detuvo al señor Cástulo Hernández Salvador, de 45 años. Esta persona se detuvo por el delito de tenencia, portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. También se detuvo por el delito de tráfico ilícito de drogas. Esto se dio en el barrio, el calvario del municipio de San Alejo. Así también estaba en posesión de 44 porciones pequeñas, una mediana de cocaína y dos porciones de material vegetal seco, al parecer marihuana. El sujeto reside en Cantón, San Jerónimo, San Alejo La Unión. A esta persona se le incautó una pistola 9mm, con dos cargadores y varias municiones que andaba. También a esta persona se le incautó 45 porciones pequeñas de polvo blanco, que al hacer los expertos que tenemos acá en el área de narcotráfico, al hacer la prueba de campo, esta dio positivo. Al aplicarle el reactivo químico, dio positivo a orientación a cocaína. También se le encontraron dos porciones de hierba seca, y al aplicarle el químico respectivo, dio positivo a orientación, que era marihuana. Finalmente, producto de la distribución ilícita, le fueron incautados un poco más de 100 dólares, y será procesado por el delito de posesión ilegal de arma de fuego, y por el delito de tráfico ilícito de drogas. Con imágenes de Alfredo Hernández, informó para TVO Noticias, Elmer Girón.